la hija de ana carolina dice que la afecta comportamiento de su madre tras besar a musicólogos lo que hablamos ayer la hija de la ex presentadora de televisión a la carolina lizzie berlina quedó en estado de shock cuando vio el vídeo que circula en las redes sociales donde su madre y su ex pareja musicólogos se besan entrevista entrevistada por el peluche radio dijo que se despertó ese día y vio el vídeo y no pudo dormir más guau guau reconoció que esa situación le afecta porque tanto su madre como musicólogo no toman una decisión definitiva pero que a la vez están está feliz porque su madre está feliz otra vez con él con como psicólogo él ya la polla entonces le preguntó el peluche que cómo ve eso y dice mal y bien porque si ella es feliz que se quede con él pero mal porque lo puso así rápido en las redes después de la entrevista con santiago matías eso eso me afecta dice ella porque no tomen una decisión coherente tiene toda la razón la mujer tiene toda razón pero una niña ya ya tiene cédula de mayor ya y y se se hizo tú sabes trajo atributo a su cuerpo antes de tiempo no es que esa muchacha todavía no ha terminado de desarrollar con el 18 años que ya tiene a los 18 todavía tú te desarrollando con él evolucionando lo que ya es la adultez pero como dice camila hasta ella la hija de carolina la crítica por eso sí sí pero imagínate cada quien con su padre quien con su hijo yo sé que ana carolina está loca puede volver con este hombro un peluchito como psicólogo 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 como psicólogo un peluchito como psicólogo como psicólogo un peluchito como psicólogo como psicólogo